Nicki Nicole llora por peso pluma y le manda este mensaje Así es compas, Nicki Nicole llora por peso pluma y le manda este mensaje Y es que el día de ayer Nicki Nicole se presentó en Guatemala a cantar sus canciones A lo que cuando estaba canteando el escenario, en el transcurso tiró varias indirectas a peso pluma Y también dijo unas palabras Es muy importante para mi que estén acá esta noche Saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar también somos personas Sentimos muchas cosas y que estén acá hoy es un gran apoyo para mi de verdad También cuando estaba cantando una canción Nicki Nicole dijo lo siguiente Quiere la ella amor También le tiró una señal con el dedo grosero Eso está más que claro que su ruptura amorosa está confirmada y no solo fue para darle promoción a una canción A lo que muchas personas están comentando lo siguiente Peso pluma le dio en su ego Entonces, ¿no era marketing? Triste estaba con Trueno, ¿acaso lo está desilusionada? Grande peso pluma, le diste la fama que buscaba Es que ella era la lluvia de Trueno, no la pluma de la gallina Despluma en la peso pluma Creo que no quería peso pluma Si te gustó el video dale like, suscríbete Yo soy Diego, a ti nos vemos en un próximo video aquí en el FMusic No, no hay wiret Commission Si te gustó el video aquí ergata Si te gustó el video aquí en el KLM Te gustó el video aquí en el FM Mis negocios pluma